Se cumplen 25 años de que Zacatecas fue incluida en la declaratoria como patrimonio mundial cultural y bueno, por esta razón durante todo el año se están realizando celebraciones y eventos alusivos y aquí una probadita. Conferencias, talleres, presentaciones de libros, foros, entre otros, forman parte del conjunto de actividades que durante todo este año se llevarán a cabo como parte del 25 aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Zacatecas como patrimonio de la humanidad. La incorporación del centro al listado de ciudades patrimonio se dio un 11 de diciembre de 1993, situando a Zacatecas entre un reducido y selecto grupo de ciudades alrededor del mundo que han sido reconocidas con este título debido a su alta riqueza cultural, expuso el cronista del Estado Manuel González Ramírez. Aunque en el país son únicamente nueve las entidades que cuentan con este reconocimiento, González Ramírez aseveró que en Zacatecas los festejos alusivos a dicha declaratoria, además de ser incluyentes, son tomados con selenidad tanto por los ciudadanos como por las autoridades, lo que los enriquece a diferencia de otros estados. Porque aquí en Zacatecas sí le dan la importancia de vida a este tipo de conmemoraciones, como es el caso de haberse logrado la inscripción del Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Hemos asistido a actos en otras ciudades y en otros estados y con mucha tristeza vemos la escasa importancia que le da tanto la ciudadanía como las instituciones. Debe estar asociada a fortalecer la toma de conciencia del valor que tiene el patrimonio que nos legaron nuestros antepasados y en su momento hacer una labor de corresponsabilidad tanto de la ciudadanía como de las instituciones. No podemos dejar todo en manos del gobierno. Los festejos deben estar encaminados a crear conciencia entre la ciudadanía y el gobierno para asegurar el resguardo y protección de los sitios históricos y mantenerlos vigentes, pues advirtió que tener este nombramiento conlleva una gran responsabilidad. Destacó que desde enero comenzaron las actividades alusivas a este 25 aniversario, mismas que concluirán en diciembre. Resaltó entre ellas un seminario que aglutina expertos en el tema, así como una Asamblea Nacional de Alcaldes de Ciudades Patrimonio a realizarse el 20 de julio del año en curso y una asamblea más pero de carácter internacional el 8 de septiembre, fecha en la que además se realizan los festejos por el aniversario de la ciudad. Desde el pasado mes de enero y hasta diciembre han estado realizándose actividades y también están programadas otras para concluir el año, ya que justamente fue un 11 de diciembre de 1993 cuando el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en Cartagena de Indias, Colombia, decidió inscribir al casco antiguo Centro Histórico de Zacatecas en la lista. Se va a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad capital una asamblea nacional de la Asociación de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí en México estarán presentes alcaldes de las 10 ciudades que además son hermanas. Con imágenes de Mario Escobedo, Melina González, Noticieros Televisa.